¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un mes más a los vídeos que realizo para el Centro Comercial Nueva Condomina y para darles la bienvenida al verano os he preparado un vídeo en el que os muestro todos los bikinis y bañadores, bueno, todos mis bikinis y bañadores preferidos para este verano. A ver, veréis que os voy a enseñar muchísimos bikinis, son todos los que me han encantado y me encantaría quedármelos todos, pero sí que tengo que decidir y eliminar algunos porque son muchos y entre estos y los que tengo de temporadas anteriores creo que no tendría verano para ponérmelos todos. He seguido algunas pautas a la hora de elegir estos modelos de bikinis, veréis que más o menos todos tienen la misma forma y es que yo conozco mi cuerpo y he cogido los que mejor sientan a mi figura, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y por supuesto, y para mí importantísimo, la colorimetría. Sabéis que le dio muchísima importancia a los colores según nuestro tipo de piel y esto no solamente se aplica para una ocasión especial o para vestir para el día a día. También se aplica pues para, bueno, se aplica para todo y sobre todo pues para los bikinis. Y sobre todo esos primeros días de playa que todavía no tenemos color, no tenemos la piel preparada y nos vemos un poco mal si cogemos el bikini adecuado o el bañador adecuado de nuestro color, de nuestra gama de color, nos vamos a ver mucho más favorecidos si cogemos un traje de baño que es de una gama opuesta a la nuestra. Bueno, pues voy a empezar, os digo que he cogido tres tiendas, he cogido de TAM, de Woman's Secret y de Calcedonia. Son las tres tiendas que este verano me han enamorado sus modelos y os los voy a enseñar. Voy a empezar por Woman's Secret, que, bueno, he cogido este, este tipo de bikini de banda a mí me queda muy bien por la forma de mi pecho, me favorece bastante y voy bastante cómoda con él, además viene con los tirantes también si queremos ponerlo. Y me encanta la mezcla de colores, el estampado de raras en diagonal, me parece muy bonito y es muy favorecedor. La braguita es de corte normal, podéis verla por delante, por detrás y, bueno, y además deciros que ahora están con descuento y se quedan genial de precio. Haya cogido también otro modelo de esta tienda pero finalmente he decidido no quedármelo porque el pecho no me veía favorecida con él, entonces ni os lo enseño. En Calcedonia me he vuelto loca porque me gustaban todos los modelos y mucho más que sí que ya en la tienda hice selección y, bueno, pues de estos algunos tengo que descartar porque no me puedo quedar todos pero es que me encantan. Siguiendo la misma línea de colores de la anterior, os enseño este en color flúor, que es una de las grandes tendencias del verano, los colores flúor, también se ven en los bañadores y bikini. Este queda genial, además tiene un poquito de relleno que, bueno, pues siempre viene bien y además lleva el detalle de la cremallera en negro, lleva esta parte de aquí que parece que no pero también aporta sujeción al pecho y queda muy bonito y, bueno, la braga me ha enamorado porque es de talla alto, tiene ese toque retro con la cremallera y este es uno de mis candidatos preferidos de Calcedonia. Otro también, con un toque retro que me ha encantado, es este amarillo, que es precioso con el detalle del blanco de los botoncitos aquí, queda muy bonito, este favorece muchísimo. El corte de triángulo también me queda bastante bien, tanto el de triángulo como el de banda para mí son mis cortes preferidos de parte de arriba, sí que descarto los de aros porque no me veo tan favorecida con ellos. Pero este me ha encantado y la braga, igual que el flúor, también es de talla alto, lleva aquí los botones que le aporta ese toque sesentero retro súper chulo. Y bueno, este color sí que viene que estar un poquito más morena para ponérmelo, pero bueno, enseguida cojo un poco de color y me va a quedar genial. Luego, otro que me encanta, los lunares ya sabéis que es uno de los estampados estrella de este verano y aunque han venido en muchos otros colores que no es el típico blanco y negro, en esta ocasión me he encantado por un bikini en blanco y negro que me parece súper chulo. La parte de arriba se queda espectacular y luego como va atado con lazos se queda genial, aporta aquí un toque súper coquete y súper femenino que me ha encantado. Y luego de este lo que me ha encantado también es la parte de abajo porque, bueno, es aparentemente braga normal, sí que se mete como un poquito más lo que hace que la apariencia del culo quede como un poquito más redondo y queda genial, pero es que lleva esta parte aquí en los laterales que es como más ancha, entonces favorece muchísimo a casi todos los tipos de cuerpo porque lo que hace es que no marca ni saca nada, entonces queda genial. Lo podemos poner como más ancho o podemos ponerlo un poquito más arrugado. Y esta queda de verdad, os la tenéis que probar porque es que a mí me ha enamorado. Bueno, sigo con Calcedonia. Este también ha sido uno de mis modelos preferidos, sobre todo lo que me llamó la atención de este modelo fue el color, que bueno, ya veis que tiene un color precioso, súper favorecedor, y el tejido, que creo que se llama Lurx, este tejido que es así como si fuese purpurina. Y bueno, queda genial. ¿Veis? Otro tipo banda, pero este sí que tiene la parte de atrás un poquito más fina que lo que os he enseñado el primero. Y la brava este es muy chula también porque esta es brava brasileña y la parte de atrás va con forma de V, brava brasileña y va con lazada en los lados. Y atrás, a ver si podéis verla, va en forma de V, es decir, que se mete así un poquito y queda súper bonita también. Favorece mucho la parte de abajo esta. Luego este tengo dudas, no sé si quedaré con él o no porque, bueno, es de crochet, me encanta el crochet, es súper tendencia. Es blanco que favorece muchísimo cuando esté moreno. Pero lo que me echa para atrás de este bañador es que luego tarda más en secarse. Entonces para mí eso es un punto negativo que tiene. En realidad solamente lo que es el crochet en la parte de arriba, que es muy, 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 muy bonito, la verdad. Y la parte de abajo yo creo que sí que han pensado en que tarda más en secarse y solamente lleva de crochet lo que es los laterales. Entonces tiene ese detalle que va a juego con la parte de arriba y la braga, pues una braga normal, blanca, con el detalle que os decía de encaje. De crochet, perdón. Y por último de calcedonia, he cogido este bañador que me fascina el color que tiene. Además el tejido es igual que el bikini azul, pero este sí que creo que lo voy a devolver porque no he visto que me favorezca ni que me realce la figura todo lo que debería. Se me lleva como un poquito ancho de aquí, de la cintura, pero bueno, lo voy a enseñar aún así porque es espectacular. El color es precioso como podéis ver y la espalda es una maravilla porque va entera cruzada. No sé si podéis verlo. Y aparte, las tiras son como unas trenzas elásticas en rosa y bueno, es espectacular. Queda genial. O sea, sí que os recomiendo que os lo probéis porque a mí no me queda bien, pero es muy, muy, muy bonito. Bueno, y para terminar os voy a enseñar mis adquisiciones de Edam, que me encantan, estoy súper contenta porque son súper chulos. En primer lugar he cogido este bikini de corte de triángulo, que ya os he dicho que me queda súper bien esta forma. Es súper sencillo, bueno, es de mi gama cromática también. Y como veis es súper sencillo, no tiene nada, solamente este pequeño detalle en dorado que aporta un toque súper elegante, muy mínima, no tiene prácticamente nada, pero es muy favorecido. A veces las cosas sencillas son las que mejor sientan. Y la braga es una braga de corte normal, bastante sencilla, pero que queda bastante bien. Y por último de Edam, he cogido un bañador súper chulo, que me encanta porque tiene un estampado súper veraniego, es de limones y tiene también un tejido así un poquito brillante, tiene un corte pues también un poco retro, muy bonito, favorece muchísimo la parte del pecho, queda genial. Luego lleva esta parte aquí, cogida, un poquito rizado, que queda genial. Va también al cuello y la parte de atrás es súper bonita porque va con este cierre y queda el hueco este atrás, que queda súper bonito, queda genial. Bueno, pues estas han sido todas mis compras de ropa de baño para este verano, aunque como veis tengo aquí trabajo porque ahora me toca decidir qué me quedo y qué no. Aunque hay ya dos que sí que tengo claro, que es el de crochet blanco, no me lo voy a quedar porque para blanco me quedo con el de lunares blanco y negro que me favorece mucho más y además se seca mucho más rápido. Y el bañador rosa porque no me he visto favorecida con él, entonces con esos dos los elimino. Y el resto pues que me gusta todos, me los quiero quedar todos. O sea que bueno, ya me los veréis puestos, os enseñaré fotitos y nos vemos en el próximo vídeo.